¡Hola! ¡Hola a todos! con estas calcetas, así ¿como esto tiene un rod? ¡Hola! Haremos el shooting We're going to make the shooting with those socks And we will see if you guys Can tell us what is this for So let's start ¡Venga, vamos! ¡Quitamos la pata! ¡Pasi! ¡Adiós, que sí! ¡Papa, stop! ¡Vale, yo esta y esta! ¡Yo! ¡Pasi! ¡Pues Eli! ¿De qué será Cana? ¡Cana! ¡Pasi! ¡Cree que no suena a casa de los pasillos! ¡No sé cómo suena a los pasillos! ¡Pasi! ¡Pasi! ¡Ah, sí! ¡Eli está allá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Papa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se lo dejó! ¡Arre! Bueno, así, vete querida, socia, te fallo. Mira está Lizzie, Lizzie. ¿Está? Lizzie, Lizzie! Ya. ¡Mira! Ya está. Se está riendo. Sí. Está riendo. Ay, está riendo. ¿Estamos? Si Venga El timer No, no, el timer cuando todos estemos sentados Tu cámara No, el este Tu te quedas medio con cala Ah, el este que yo ya Uy Uy Tu cojas a cala y yo le pongo a cala Eli, tu sabrás ponerle el timer Solo le picas Solo le picas el botón blanco ¿Qué le pasa a esta luna? Venga, pase, pase Me lo puse por poco Pase Espere, espere, espere Hola, cala ¿Qué te vamos a poner? Con mal Eli, lo pones tu o lo pongo yo Ya? Si Así Si 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 Así esta Y los flores así Si Si Y tu allá Ya? Antes de que Voy eh Claro 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 Cora 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 5 4 3 2 1 ¿Vamos a hacer otro? Si Pues tengo que ir Quiero que se vean los dedos Los dedos Si Vamos a ir ¿Para que no? ¿Para que no? Si Ahí voy eh Dale, dale, dale Ya Yo creo que esta A ver Pasa que no tiene mucha Se ve un poco bueno El pantano se... Elia la parte que está en la fila Dice, hola Ya, fácil ¿Hacemos una última? Sí ¿Quieres ponerla del otro lado? No, es que va a ser un pedo moverla Yo me pongo el otro lado Yo mejoro la calidad Me la pasa por Whatsapp Yo no me pongo No, por Whatsapp se va a poner más calidad No, porque luego la voy a volver a mejorar Pero es el encuadre Bueno, para el drop Es lo mismo ¿Es de este tiempo? Sí Bueno, pon esto otra vez, Elia ¿Tú pones en tu lugar? ¿Aquí? Sí Bueno Bueno No, por supuesto Debemos ver ...por qué estamos usando Con una sola color ¿Por qué usamos? No, es que no ¿Por qué? ¿Por que no se una Simply la manera? ¿Estamos? Ok Va, una Dos, tres Ah, yo no miré las otras fotos Ay, ¿esta sí? Sí, esta es la otra ¿Estás mirando? Sí Cala, caleta Sí, esta es súper bonita Lo tenemos Oye, ya podemos dejar pasarla para así Pero en mi cabeza no sale como la diada Ya, 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 bájale Estás bien, sales en la esquina ¿Quieres verla? Sí Dale zoom, dale zoom A ver, aquí dale ¿Como el zoom? ¿Puedo ver la foto? ¿Puedo ver la foto? ¿Puedo ver la foto? No, está bien ¿Sabes qué pasa? Que lo pusiste en el post no es necesario Ah, ¿es un bar? ¿Como? ¿Cómo que en post no hay sería? ¿Cuadrado? No, no la verdad es lo que tengo por respecto si, si yo lo hago ok that's it thank you everyone bye saludos de Kala Kala vamos a sacar su calita Kala 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 See you next time